Sí, mañana son las elecciones entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. La actividad está pensada en la elección de las primarias presidenciales. Primarias presidenciales que tendrán un horario y qué es lo que tiene que saber el elector que llegará hasta aquí. Se tiene que presentar con su cédula de identidad o pasaporte, como te decía, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, acá en el Septur, esquina Moreno con Hipólito Origoyen. También entre el Evo hay una mesa de votación que se encuentra en el centro de residentes chilenos, en la avenida Los Trabajadores, y asistir, como te decía nuevamente, con barbijo, ojalá con alcohol gel y con su propio lápiz pasta azul, que acá en la Argentina le dicen en el birome. Y en ese caso, ¿cuántos son los que están en el padrón para poder votar? Acá en Comodoro son aproximadamente 400 personas. Así que estamos esperando que vengan mañana a participar de la jornada. ¿Se encontrarán con cuántas listas? Dos listas, hay dos listas para elegir a un solo candidato. Y para la elección tendrán un cuarto oscuro aquí, ¿qué vemos detrás de usted? Claro, por supuesto, es lo que la ley establece con la máxima privacidad para emitir el voto como corresponde. Bueno, lo harán aquí en el Septur, han tenido también la colaboración de algunas autoridades para que se puedan llevar estas elecciones. Por supuesto, cuenta con la autorización municipal, también de la provincia del Chubut, y también con el beneplácito de poder ocupar este recinto por parte de la directora del Septur. Así que está todo conforme a la ley y se ha conversado con las autoridades pertinentes. Bueno, la mayoría de las personas que votan en Comodoro son residentes de la ciudad, pero hay un porcentaje que no es menor que recibe fuera de Comodoro en las ciudades norteñas de Santa Cruz. Pero está un poco más complicado que esa gente asista por las, digamos, condiciones sanitarias. Pero la mayoría de la gente que vota acá en Comodoro son residentes de la ciudad de Comodoro. Comodoro son residentes de la ciudad de Comodoro.